Música Evalúa, identifica y protege tu tiempo. Vence la procrastinación, recárgate y optimiza tu tiempo de espera. Revisemos lo que has aprendido y entendido acerca de cómo manejar tu tiempo. Recuerda que planificar es la clave para que emprendas el viaje hacia una adecuada gestión de tu tiempo. Sin embargo, no sirve de nada si lo pones de tu parte para ejecutar aquello que planeas. Para esto, ten en cuenta los siguientes aspectos. Evalúa, antes de comprometerte con algo que no tenías planeado, observa la cantidad de actividades que tienes y el tiempo con el que cuentas. Identifica y protege tu tiempo óptimo. Realiza las actividades más importantes o difíciles en tus horarios de mayor productividad. En tus horarios de menor productividad, realiza actividades que no exigen tanto cognitivamente, llamadas, correos electrónicos, vida social, alimentación, entre otros. Vence la procrastinación. No piques en diferentes actividades y continúa con la labor a pesar de las interrupciones. Recárgate. Programa actividades que te ayuden a recargar baterías. Date tiempo para comer, hacer ejercicio, divertirte y descansar adecuadamente. Optimiza tu tiempo de espera. Aprovecha los minutos de espera para leer o hacer notas y organizarte. Por ejemplo, cuando estás en un consultorio, cuando haces fila, cuando esperas el autobús o mientras te trasladas. Por último, no olvides, los recursos tecnológicos están para que te sirvas de ellos como herramientas en el logro de tus objetivos y metas. Puedes valerte de ellos en tu vida académica, pero no permitas que te controle. Recuerda que la gestión eficaz del tiempo es una de las mejores herramientas, tanto en nuestra vida profesional como personal. ¡Adelante!